¿Qué es lo que exactamente está pasando entre Estados Unidos y Rusia? ¿Por qué acaba de salir el jefe del Pentágono a decir que, bueno, hay que tener cuidado con la estrategia que tiene Kiev? Porque atacar la economía directamente del país ruso podría generar un derrumbe catastrófico para Estados Unidos. Consecuencias económicas precisamente por los ataques a las refinerías rusas. ¿Por qué ahora el Pentágono está preocupado por que ataquen a Rusia? Vamos a comentarlo. El secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin ha afirmado el día de hoy ante el Congreso de su país que los atentados ordenados por Kiev a las refinerías de petróleo rusas tendrán un efecto en cadena sobre la situación energética mundial. Literalmente, él ha dicho que ciertamente los ataques van a tener un efecto en cadena en términos de la situación energética global. Él cree que a Ucrania le conviene más bien perseguir objetivos tácticos y operativos que puedan influir directamente en la lucha actual. Básicamente, lo que está diciendo Lloyd Austin al Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos es que Ucrania no debería atacar las refinerías de Rusia. Algo que llama la atención. Todos sabemos que uno de los principales negocios de la administración estadounidense es obviamente el sector energético. Pero llega un punto que incluso es ridículo. Lo que está buscando hacer Ucrania en un conflicto armado es precisamente hacerle daño a Rusia. Pero ahora Estados Unidos le dice que, oye, puede atacar a Rusia, pero no en algunos sectores. Que le haga daño, sí, pero no en todos. De hecho, el mes pasado de marzo, el diario británico Financial Times había informado que Washington había instado al gobierno de Volodymyr Zelensky a que evite atacar las refinerías de petróleo rusas como medio para prevenir una crisis energética que podría desestabilizar el mercado petrolero mundial. Ya con esto nos hacemos a una idea entonces que si bien dicen que están con Ucrania y hablan del espíritu europeo dentro de la Unión Europea diciendo que apoyan las decisiones de Ucrania, realmente no es así. Pueden atacar todo lo que quieran de Rusia, pero que no toquen sus refinerías. Con esto también nos vamos dando una idea realmente del apoyo fantasma, como dicen algunos, que surge a través de las decisiones de Rusia y sobre todo de las decisiones de Estados Unidos, que como hemos visto, termina apoyando directamente a Ucrania. Los funcionarios estadounidenses se han negado a comentar, de hecho, este reporte. Hemos visto que algunos bajo esta situación de anonimato salen al frente a decir si nosotros hemos decidido tomar alguna medida a favor o en contra de lo que la propia agenda política puede creer, pero en este caso ni siquiera en calidad de anonimato han querido responder a este informe. De hecho, ellos se han limitado a declarar que no alentaban los ataques ucranianos dentro de Rusia. Claro, primero dicen no ataquen las refinerías, pero ahora resulta que no. Mágicamente resulta que no pueden atacar dentro de Rusia. Sin embargo, días después, el Washington Post también publicó un artículo confirmando la propia información, agregando que el pedido de la Casa Blanca de no llevar a cabo ataques contra las refinerías de petróleo rusas no había sido bien recibido por Kiev. Es decir, que a Zelensky no le gustó absolutamente nada esta postura. Pero esto es algo que ya hemos visto en el pasado. En reiteradas ocasiones hemos visto cómo Zelensky sale al frente a decir que desconecten a Rusia del mundo, que los bloqueen de todos, mientras los países europeos y Estados Unidos le siguen comprando sus recursos energéticos. Porque sencillamente, sin la administración rusa, no se puede hablar de seguridad energética. Empresas militares privadas de Estados Unidos han reclutado a miembros de cárteles de la droga mexicanos y colombianos que cumplen condenas en cárceles estadounidenses para que puedan participar en el conflicto en Ucrania del lado de Kiev. Esto ha sido informado por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Claro, hay que tomar con pinzas esta información, porque de nuevo, lo está diciendo la parte rusa. Y como hemos dicho aquí, somos críticos con la fuente de la propia noticia. Sin embargo, lo que dice la parte del Kremlin en un comunicado es que compañías militares privadas de Estados Unidos, bajo el liderazgo de la Administración del Control de Drogas, es decir, la propia DEA y la Oficina de Federación de Investigación, el FBI, comenzaron a reclutar representantes de los cárteles de la droga mexicanos y colombianos que cumplen condenas en las prisiones estadounidenses para participar en el conflicto ucraniano del lado del degradante régimen de Kiev. Estas han sido palabras literales de Rusia. De hecho, lo que dice el Servicio de Inteligencia Ruso es que Washington tiene previsto enviar el primer grupo de matones a la zona de combate en el verano boreal del año en curso, y que la banda estará formada por varios cientos de mexicanos y colombianos. Según dice la Administración rusa entonces, Estados Unidos promete una amnistía total a los reos que acepten ir a Ucrania a luchar, con la condición de que nunca regresen a territorio estadounidense. Es decir, los están soltando en Europa. Lo que comenta la propia nota por parte de Rusia es que si el proyecto piloto para reponer las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania con criminales latinoamericanos termina teniendo éxito, entonces el programa de reclutamiento continuará e incluso se ampliará para básicamente incluir a delincuentes de otros países con una situación criminal difícil o similar en este escenario. La inteligencia rusa ha agregado que Estados Unidos está recurriendo a estos métodos cada vez más desesperados en su intento de cambiar la situación en el campo de batalla para reponer las filas del ejército ucraniano con personas con tendencia pues a una violencia armada. Ahora, es importante entender lo que realmente está sucediendo. De momento, no ha habido una respuesta por parte de Estados Unidos con estas acusaciones por parte de la inteligencia rusa, pero tampoco ha habido algún tipo de artículo, algún tipo de investigación periodística por parte de los principales medios de Occidente. Ahora, muchos están esperando, están expectantes a ver qué es lo que va a suceder, cuál va a ser la respuesta de la Casa Blanca, cuál es la respuesta del Pentágono y sobre todo, si algunos medios de comunicación deciden hacer una investigación más seria al respecto para no tener solamente la parte de la inteligencia rusa, sino tal vez algún medio que puede envalentonarse por parte de Occidente. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de Comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.